Las fuerzas del orden han presentado los logros y metas alcanzadas en sus operaciones durante el año 2020. Acciones como la detención de personas a neutralización de droga ilícita, comenta el general de brigada Reinaldo Márquez. Nosotros nos sentimos satisfechos con el logro que hemos tenido en las operaciones y en las tareas durante este año. Se sacaron de circulación a muchas personas que no están dentro de los parámetros legales, así como armas, dinero y también droga, la cual podemos decir que fue una tarea importante, un logro importante en beneficio de nuestra población. El comandante de las Fuerzas Antimaras y Pandillas argumenta que el delito de la extorsión mostró reducción en este año y el ataque al blanqueo de capital. Yo creo que también el iniciar ya, atacar lo que es el delito de lavado de activos para nosotros es importante porque el quitarle los recursos a estas estructuras criminales es una forma de debilitarlos porque con estos recursos ellos fortalecen sus operaciones criminales. Entonces en ese sentido es un aspecto que nosotros valoramos como un logro durante el año 2020. Las Fuerzas Antimaras y Pandillas, por otro lado, han atendido 1.466 denuncias, 1.621 detenidos, 34.405 envatorios de supuesta hierba seca, 14 kilos de cocaína y el decomiso 371 armas. Las Fuerzas Armadas, en sus diferentes divisiones, no pararon sus operaciones, dando asistencia durante los embates naturales, la lucha del flagelo del narcotráfico y el combate de la población en la pandemia. Desde Ciapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Kentier Álvarez.